. Galilea Montijo, conductora del programa de televisión, hoy, estuvo como invitada en la comida que ofreció este sábado Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional de Ciudad de México. . Según reporte en distintos portales de noticias, después de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente de México se trasladó del recinto de San Lázaro a Palacio Nacional, para ofrecer una comida privada a invitados especiales para celebrar su investidura. . Galilea Montijo estuvo entre los invitados especiales a la citada comida que ofreció AMLO. . 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